Ayer le preguntaba sobre este ataque que se dio en Reynosa en contra de una familia en donde murió un niño de nacionalidad estadounidense. ¿Saber qué información se tiene si han hablado con el gobierno de Estados Unidos sobre este tema? Por favor. ¿Tienen ustedes información? Sí, efectivamente se dio este lamentable hecho en el norte de Tamaulipas. Resultó afectada una familia norteamericana, murió un menor, tres de los miembros de la familia están ahora hospitalizados y siendo atendidos. Hemos estado en comunicación con el gobierno del estado, trabajando por un lado en la atención a los familiares y por supuesto en coordinación con todas las fuerzas federales. Y todo ello lo hemos puesto en conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Hay alguna comunicación directa con el gobierno de Estados Unidos después, como se dio en el caso de la familia LeBarón? ¿Han tenido alguna comunicación? No tengo la información, sólo puedo decirles, informarles a ustedes que todos estos datos han sido puestos en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la que correspondería y seguramente está en comunicación tanto con la embajada como con otras instancias norteamericanas. ¿Qué indicios se tienen, secretario? Se habla de que podría estar involucrado el cártel del noreste. Bueno, es una de las hipótesis que esta organización criminal habría sido, habría participado en estos hechos. Es una de las hipótesis.